hola qué tal para todos mis amigos que nos siguen a través de youtube les presento mi primer tutorial sobre lo que deberíamos hacer en caso de que al momento de agregar una nueva fuente en OBS no nos aparezca la fuente BLC debería aparecernos acá fuente BLC y acá no nos aparece entonces vamos a aprender a solucionar ese problema bienvenidos bueno una vez estemos en OBS nos vamos a dar cuenta que nos falta esta fuente que es BLC que nos permite proyectar lo que tenemos de nuestro reproductor y además de eso podemos hacer enlaces de pantallas de celulares podemos hacer enlaces de otras fuentes a través de este importante reproductor y bueno que como nos sale en la nueva actualización de el OBS estudio 25.0.8 este 64 bits que tengo acá no aparece pues es una solución muy sencilla la que tenemos y es simplemente ir a nuestro navegador y buscar buscar BLC vamos a la primera opción que nos aparece acá en pantalla igual voy a estar dejándoles el link para que les sea más fácil la descargamos acá el BLC le damos descargar una vez inicie la descarga automática la tendremos acá en nuestro en nuestros archivos le vamos a dar buscar en carpeta y ahora esta fuente le vamos a dar ejecutar y lo vamos a hacer como administrador vamos a instalar como se instala cualquier programa que usted quiera instalar en windows le damos a español siguiente 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 instalar y ya listo vamos a dejar ahí listo una vez termine el proceso le damos acá en terminar valga la redundancia redundancia y nos vamos y ahí tenemos nuestro reproductor listo para funcionar ahora que vamos a hacer es tan sencillo como ir a OBS en nueva fuente no nos aparece todavía ¿verdad? ¿qué hacemos? cerramos OBS abrimos nuevamente OBS cerramos y lo abrimos nuevamente que ya tenemos nuestro OBS con la fuente escogemos acá donde estoy grabando este es donde estoy grabando vamos a una nueva ventana de OBS y ya tenemos la fuente VLC automáticamente con la que podemos hacer proyección de pantallas podemos hacer transmisiones remotas también a través del VLC entre otras otras opciones para las que ustedes lo quieran utilizar entonces una solución muy práctica y sencilla para que puedan ponerla a disposición de ustedes y por supuesto empezar a suscribirse a mi canal y a compartir este vídeo si les resulta de utilidad y darle like cualquier comentario me lo pueden dejar acá para hacer nuevos tutoriales al respecto de OBS en la fuente VLC y otras cositas así que nos vemos ¡Gracias!